Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hace bastante tiempo que nos están pidiendo muchos suscriptores del canal que retomemos aquellos videos que hacíamos hablando sobre prevención y atención de lesiones, hablando sobre vendajes, hablando sobre preparación física, sobre calentamiento, sobre diferentes temáticas que son muy importantes para todo deportista y en específico para nosotros que nos gusta jugar fútbol. Además estamos en una época donde esto nos viene perfecto porque muchos de nosotros estamos regresando poco a poco a nuestras actividades normales, a nuestros entrenamientos, a nuestros partidos y es una época donde somos muy propensos a sufrir una lesión por no realizar un calentamiento correcto. Es por ello que hoy les voy a hablar sobre este producto que es básico para todo deportista, la pomada Kramer Jessy. Este producto se utiliza muchísimo tanto a nivel profesional como a nivel amateur. La marca Kramer es muy utilizada en medicina deportiva, en fisioterapia y obviamente en deportes de alto rendimiento. Es un producto que recomiendan muchos de los mejores entrenadores a nivel mundial y como digo se usa bastante sobre todo en deportes de alto rendimiento. Esta pomada es muy famosa y se utiliza en muchísimos deportes, en caminata, en maratón por ejemplo, es muy muy popular. Suele usarse antes, durante y después de las competencias. Se usa mucho en básquetbol, se usa mucho en fútbol americano y obviamente se usa bastante en fútbol soccer. Conseguir este tipo de productos tan buenos aquí en México a veces es un poquito complicado porque no tenemos mucha cultura deportiva y la gente a veces prefiere comprar imitaciones o productos un poco más económicos que obviamente pues no tienen el mismo efecto y no son para deporte de alto rendimiento. La marca Kramer como les comento, esta sí que está reconocida a nivel profesional, a nivel amateur y es un producto con una calidad probadísima. Tampoco hay muchos distribuidores, digamos que no es tan fácil conseguir productos específicos para deporte. No es que vayas a cualquier farmacia y ahí lo puedas conseguir fácilmente, hay que encontrar buenos distribuidores y sobre todo distribuidores que tengan buenos precios y que ofrezcan productos de buena calidad. Aquí en México tenemos una tienda que se llama Sports Medicine Solutions, en la descripción de este vídeo les voy a dejar el enlace, donde venden todo este tipo de productos a muy buenos precios, tienen envíos muy rápidos, tienen muchas formas de pago y ahí es muy fácil conseguir este tipo de cosas. Muchas veces ustedes me preguntan que dónde se pueden conseguir esos productos que se usan en deporte profesional, como son las vendas, como es el spray, como son este tipo de pomadas y diferentes cuestiones que vemos a veces en los partidos por televisión, que entra el utilero, que entra el doctor y traen la mochilita cargada de diferentes cosas, eso se consigue en establecimientos como Sports Medicine Solutions, ahí tienen de todo y ahí puedes conseguir infinidad de productos que son como digo para deporte profesional, para deporte de alto rendimiento y que obviamente se pueden ocupar a nivel amateur. Esta pomada Cramer Jesic yo llevo usándola desde hace muchísimos años y seguramente muchos de ustedes que están viendo este vídeo también la tienen siempre ahí en su mochila, siempre la tienen ahí a la mano porque es muy muy útil, sobre todo cuando compites a buen nivel y amaneces adolorido o amaneces con algún golpecito, este tipo de pomadas ayudan muchísimo para recuperarte, para ese proceso regenerativo y sobre todo para aliviar el dolor cuando tienes esa molestia ahí en la espalda, esa molestia por alguna patada o cuando viene saliendo de algún esguince o alguna lesión articular ayuda muchísimo, también para esas personas que padecen de artritis es una pomada que alivia bastante esas dolencias en las articulaciones, ese es uno de sus usos pero también es muy famosa porque se utiliza en el proceso de calentamiento, cuando quieres hacer ejercicios pre-competitivos y quieres ponerte a punto antes de competir a buen nivel, este tipo de pomadas son muy muy usadas por los entrenadores para ese proceso de calentamiento, de hecho cuando estábamos entrenando el día que grabamos esto nos encontramos con Isaac Cortés García que es entrenador de pentatlón aquí en el Estado de México, de hecho tiene atletas que están compitiendo por un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio y esto nos comentaba sobre la pomada Kramer Jesse. Isaac Cortés, entrenador de pentatlón modelo, bastante útil en cuestión para los muchachos previo a un evento, una competencia para el calentamiento es para lo que lo ocupamos principalmente, el poder hacer un proceso de calentamiento más rápido. Como les comentaba los productos de esta marca Kramer tienen muy buena reputación tanto a nivel profesional como a nivel amateur, la calidad está probadísima con cualquier producto de esta marca, hay imitaciones, hay productos más baratos pero no tienen este rendimiento, no tienen esta calidad y obviamente pues no se trata de lo mismo ni son usados a nivel profesional como si es el caso de esta pomada Kramer Jesse. Yo creo que es indispensable en la maleta de cualquier futbolista ya sea que tú la vayas a utilizar para tener esas dolencias musculares, articulares, para esos golpecitos, para ese dolor de espalda, para ese dolor en las rodillas o que la quieras utilizar para el calentamiento. Es una pomada buenísima para cualquiera de esos dos usos y como digo es muy utilizada a nivel profesional. Si ustedes quieren conseguir esta pomada o cualquier otro producto de la marca Kramer en la descripción de este vídeo les dejo el enlace para que visiten la página web de Sport Medicine Solutions. Es una página 100% segura, muy confiable, tiene mucha reputación a nivel nacional, es de los mejores distribuidores en lo que se refiere a productos para deporte profesional, para deporte de alto rendimiento y obviamente para medicina deportiva en general. Los envíos son muy rápidos, tienen muchas formas de pago y como digo es una tienda 100% confiable. Ahí pueden conseguir esta pomada Kramer Jesse, pueden encontrar productos para las ampollas, pueden encontrar vendajes de diferentes tipos. La verdad que hay una variedad muy amplia de productos que son muy útiles para deporte de alto rendimiento, para deporte amateur o simplemente para que tengas un buen botiquín en caso de que tú seas entrenador, preparador físico o que quieras atender lesiones ahí donde tú juegas. El uso de esta pomada pues es bastante simple como ya pudieron ver ustedes en los vídeos. Únicamente hay que tomar un poquito con los dedos y aplicar un masaje sobre la zona donde queremos que actúe. Tiene una consistencia un poquito grasosa, siempre hay que tener a la mano un poquito de agua, una toallita para que te laves las manos después de aplicarla. Esta no mancha, hay muchas imitaciones que sí dejan manchas en cualquier ropa que toca, así que esta pues también tiene esa ventaja de que pues si entra en contacto con tu uniforme, con tus calcetas, con tu toalla, con cualquier material que tengas a la mano, no va a dejar residuos, no va a dejar manchas, cosa que sí pasa con productos que son imitación de esta pomada Kramer Jesse. Hay que almacenarla también siempre a temperatura correcta, lejos de fuentes de calor, obviamente que al empaque no le dé la luz directa al sol porque es una pomada que con el calor se vuelve pues un poquito acuosa y siempre hay que tenerla almacenada como digo lejos de fuentes de calor, siempre a una temperatura adecuada para que se conserve en buen estado. Es una pomada que también caduca, hay que checar eso, tiene una caducidad de este producto así que hay que utilizarla acorde a las indicaciones que nos dice el fabricante. Es un producto para mí indispensable en la maleta de cualquier deportista, obviamente indispensable en la maleta de cualquier futbolista, es una opción ideal para atender esas dolencias musculares, articulares, para esos golpecitos, para cuando amaneces un poquito adolorido o para ese proceso de calentamiento. Es un producto que te puede ayudar a prevenir lesiones y yo creo que en esta época donde venimos saliendo de esta cuarentena, de este periodo de aislamiento, es un producto ideal para tener ahí en la maleta. Y bueno pues espero que les resulte muy útil este vídeo para todos aquellos que preguntaban por una buena pomada para calentamiento, por una buena pomada para esos dolores de rodilla, para esos dolores musculares, la Kramer Jesic es la mejor. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Chau!